Los muertos nos me andaban Buscando en las calles Colgando en los paros Un parque en la noche anterior Suspiran de ver el futuro tan pronto Quieta sin palabras Se van con susurran O, 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 o O, 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 o Los muertos me piden que recerran rodillas que tomé este cuerpo, lo entregue él, sólo vos. Velando el silencio no sabe de nadie, de Dios es no hablar, el tiempo es un... ... 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